Yuli Jimena Caicedo podrá continuar con el negocio de creancias de cerdos que heredó de su familia gracias al respaldo que le dio el gobierno departamental con la entrega de insumos para potenciar la comercialización de animales de engorde. Mis padres toda la vida han criado cerdos, luego sigo yo heredando ese compromiso. Me siento muy contenta, muy agradecida con Valleim por tenernos en cuenta los emprendedores y darnos un apoyo para continuar con nuestro emprendimiento. En el municipio de Florida se destinaron recursos por 240 millones, de los cuales 32 fueron invertidos en el sector agropecuario para impulsar unidades de negocios como la de Yuli Jimena. Para impulsar mi negocio me entregaron cinco cerdos el día de ayer, me están entregando 32 bultos de concentrado y la báscula para pesar los cerdos cuando los vaya a vender. Mi emprendimiento consiste en criar cerdos de levante y hasta lograr el tiempo ya de venta para los ingresos míos y de mi familia. El gobierno departamental en articulación con la alcaldía de Florida continuará apoyando la reactivación económica durante el 2022, por lo que realizarán una nueva convocatoria en el municipio que contará con recursos por 320 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!